Continuamos, continuamos, continuamos en Sol de la Tarde, bueno, adelante. Tenemos a Wilson Pérez en línea, que nos acaba de enviar el comunicado, donde se prohíbe a todas las oficialidades subalternos alistados, asimilados. Nadie puede hablar con el señor ministro de la Fuerza de la Tierra para tratar de asuntos. Gracias, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Pedro, patrón, doña Consuelo. Fíjense, en nuestras condiciones secretario general del círculo de periodistas de las fuentes militares, que agrupa más de 30 periodistas que hacemos vida aquí en el Ministerio de Defensa, por casi más de 20 años, que preside el licenciado Manuel Félix Rubio, nos ha llamado mucho la atención este comunicado, toda vez que una serie de movimientos como, por ejemplo, los veteranos con Abinabel, una serie de comunicadores se han referido a este comunicado de manera muy, muy, muy preocupante. Todos le conocen al general Díaz Molfa, saben que es un hombre decente, doña Consuelo, patrón, Pedro, ustedes lo conocen, saben que es un hombre decente, un hombre conversador, un hombre humilde, un hombre sencillo, y no he trañado este comunicado, toda vez que los oficiales y los alistados, con los que hemos tenido la oportunidad de conversar en la mañana de hoy, que se han hecho eco de este comunicado de manera discreta, han dicho que cómo es posible que si el líder militar no se pueden acercar a ellos a hablar con él, de qué manera ese líder va a liderar. Parece ser que ahí ha sido un malentendido, porque un líder, el patrón, usted sabe que es el que dirige, y si el que dirige usted no puede... Pero, 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 Wilson, Wilson, espérate, dice fuera del despacho, que pidan una cita y vayan a tratarle. No se la van a dar nunca, Consuelo. El asunto, su despacho, eso es todo lo que le están diciendo. No, doña, eso no... Mire, señora Consuelo, déjame decirle con relación a la cita de lo que está pasando. No, 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 no. Las citas, ¿ustedes quieren una cita, doña Consuelo, hoy? Se está pautando para un tiempo muy, muy, muy largo. A veces tiene temas urgentes que tratar, doña Consuelo, por ejemplo, si fuera el caso, y ustedes no lo pueden ver. Yo lo que pienso es, para concluir, es que el señor ministro debe hacer un comunicado rectificando y aclarando esa situación, porque eso no ha caído bien. Y yo lo que entiendo es que en la medida de las posibilidades, él debe seguir recibiendo personas como él lo hace todos los días, pero, pero, sabiendo que eso no puede ser, no es prudente. La pregunta es, Wilson. Sí, te escucho, Pedro. Mira, hermano, la pregunta mía es, el general Coronado es quien firma ese documento. Podemos interpretar que Coronado se arrogó esa potestad de distanciarle a las tropas, al comandante general, al teniente general Díaz Morfa. ¿Por qué? Porque ahí Morfa no tiene que hacer ningún documento pidiendo excusa de nada. Es lo que tiene que enviarle un memorándum a ese general, prohibiéndole dirigirse a las tropas sin su previo consentimiento. Porque Morfa, primero, Morfa es un hombre cercano. Morfa no tiene ese tipo de comparonería, de que la gente es para allá, que el otro es para acá. No, para mí que Coronado se arrogó, se arrogó esa potestad. Pero Coronado es el J1. No, el Ejecutivo es el Ministerio. Patrón, el Ejecutivo. No, él no tiene facultad, yo creo, jerárquicamente. Sí, tiene facultad para emitir el documento, porque él es Ejecutivo, acuérdate que eso es el encargado de todo el personal. Yo creo que ese J1 es el J1 es recursos humanos. Wilson, vamos a dejarlo ahí mientras tanto, porque la verdad que... ¿Y entonces? Bueno. Pero dejen que trabajar, carajo, dejen que trabajar. Yo le pido que el general Coronado no se iba a rogar esas atribuciones, Pedro, porque tú conoces el general Coronado, Pedro, y sabes que es un oficial muy disciplinado. Gracias, Wilson. Y estaría muy cerca de arriba que él tomó una decisión de esta naturaleza sin consentimiento del ministro. Yo no creo que lo tuviera. Ese no es amor. Gracias, Wilson. Un abrazo a todos. Oiga, oiga esta reflexión. Mire, todo el mundo conoce los reglamentos militares. La única manera que tiene un capitán, un primer teniente, un segundo teniente, un sargento, un cabo, de dirigirse a la alta oficialidad es de manera informal. Porque nunca le van a dar esa cita. Y eso lo saben todos los jefes. Y Morfa no es la primera vez que es jefe. Hace mucho que Morfa viene siendo jefe dentro de su carrera. Y siempre fue, y ha sido, un militar cercano a las tropas. Muy bien. Pedro, tú tenías... Un disparate. Tú tenías, tú tenías algo que querías decir. Porque estamos esperando al doctor Luis Chequer Ortiz, que ya lo vamos a contactar, para la cuestión del tema que dijimos que íbamos a tratar en el programa. Sobre la carta que se le dirigió. Lo tenemos en la línea telefónica. ¿Tú vas a decir algo? Después de Luis... Después de Luis... Perfectamente. Después... Gracias.